Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Float Y si como les dije ayer señores, yo les dejé los videos grabados el día de ayer y hoy ya si estamos aquí Disculpen si en la noche no les saqué con otro video pero andaba de viaje y estaba super cansado Bueno, ahora si vamos a ver que es y yo lo había visto pero en esta oportunidad quiero como que traerles solo esto Hablando de Tempo porque se desahogó muchísimo, por cierto también vamos a hablar a lo último de Polaco De algo que publicó pero Tempo parece que está cansado de todo lo que se está viviendo en el género urbano ¿Por qué? Y yo creo que podemos hacer aquí como que paréntesis de las cosas y que opinas tú acerca de eso Porque lo que está diciendo Tempo y porque yo lo titulo así es que como que lo que se están tirando en las redes sociales Y que esto y que lo otro y que te voy a matar y que te voy a hacer esto y que te voy a hacer lo otro y que tengo combo pistola y todo lo demás Tempo está diciendo como que prácticamente dañaron las tiraderas o la era de la tiradera Y no es como que antes se decían par de cositas y de una vez todos se montaban en un beat Y en 24, 48 horas lanzaron y él está como que furioso por decirlo de alguna manera por todo esto Así que vamos a ver de hecho primero una publicación recordando que esta fotografía que se hizo súper famosa cuando Tempo salió Y ahí lo tienes con su camisa de El León Dice que hoy se cumplen 8 años desde que Tempo tomó esta foto en la salida del Tempo Esto lo debemos a el género que le damos los créditos por supuesto Por el otro lado también vemos que esta sería la última publicación que haría Tempo Y dice que quieren escuchar ahora rap, drill, reggaetón, trap, Team Tempo, manda Por cierto recuerda mucho esa publicación y al final vamos a ver una publicación de Polaco Que vamos a ver y por eso te estoy diciendo recuerda bien esta publicación que te acabo de colocar en pantalla Que es que le está preguntando al Team Tempo que quieren escuchar Ahora si vamos con lo que te estoy diciendo y que chequees todo como se deshagó Tempo Durísimo, durísimo, durísimo Chequea las publicaciones que haría entonces Tempo Y primero dice las redes sociales jodieron las tiraeras Que fue así como lo titulé y te lo expliqué al principio Luego también sigue una seguidilla de publicaciones Dice el circo va a seguir mientras haya gente que le aplauda a los payasos Queriéndose referir que hay mucha gente también fuera del género urbano Bien sea seguidores o no que si le aplauden las tiraderas por redes sociales Y que eso es lo que mantiene viva aún ese tipo de tiraderas el cual él no está a favor Seguidamente de esto aquí si escribe ya más grande y dice Consejo Estúpidos Dejen las amenazas que si baja para aquí, que si baja para allá La mencionadera de combos, que si tú eres, que si tú, que si aquel Les están facilitando el trabajo a los feos Bola de bobos mal orientado Obviamente cuando dice los feos se refiere a los policías Hagan música y dejen el viaje de gángster que yo hubiese dado toda mi vida Por salirme de ese mundo y no tener que irme y faltarle a los que A los que les hice falta Un tema les puede cambiar la vida Pero no Quieren ser calle a todo cojón La calle los va a poner a prueba Postdata Yo no sé nada Ni viví nada Todo esto lo vi en un tutorial de youtube Y bueno, ahí está bastante duro lo que está diciendo Tempo Creo que si lo vamos a ver es un consejo quizás para todo Pero ahí podemos meter al dominio que siempre es el que vive diciendo eso Y es más, yo creo que pudiésemos meter a todo Porque todo se viene diciendo eso Pero siento que esa publicación es más dirigida un poco más al dominio No estoy diciendo que ellos tengan enemistad Porque él de hecho en la última publicación que vimos hace tiempo Donde él estaba en live Habló normal de el dominio Diciendo que él y John Zeta para su opinión personal Fueron los primeros que hicieron un drill en español Pero ahí no acaban las publicaciones de Tempo Porque como te estoy diciendo se desagó Parece que lo tenía ahí Tenía ese resentimiento No con nadie Sino como que ese sentimiento encontrado Porque él sí pagó las consecuencias De todo lo que Ninguno en el género urbano ha pagado Ustedes saben que son 11 años presos Eso está bastante, bastante duro Pero bueno, ahí tienes entonces las otras publicaciones Que él haría y dice Y a mi gente de la calle Que todavía creo en los hombres De verdad Que la están llevando Como es No se dejen manipular de estos disques cantantes Que cuando pase algo Lo primero que hacen Es coger un pasaje Y justificarse que ellos no son calle Y si no cantantes Hagan plata y coman bien Y no coman macarelas ni tuna Los números allá dentro son infinitos Con los últimos tres códigos 069 No entiendo ese último código Quizás ustedes de Tempo Lo puedan entender aquí Porque ya creo que se está metiendo Un poquito en la calle Porque de hecho Al principio de esa publicación Como pueden ver Está diciendo Y les hablo a mi gente de la calle Y esta parte es interesante ¿Por qué? Porque sonaba mucho Cuando había muchos problemas Allá en Puerto Rico Estoy refiriendo Y quizás Yo no tengo La real data Pero es lo que uno Ha podido observar Que cuando se meten ya En unos problemas mayores Por eso yo le digo aquí Que cuando las tiraderas Ya se van a calle Aquí si no me van a tener Diciendo nada Absolutamente nada Porque siempre estamos En contra de eso Pero allá Cuando se vaya a esos niveles Y parece que como que Uno de los dos combos O uno de los dos artistas No tienen como que Mucha solución Cogen Por él lo está diciendo Cogen un vuelo para acá Para Estados Unidos Normalmente se van a Miami Otros a Orlando La mayoría Porque allá creo que Está la comunidad más grande De puertorriqueños Aquí también en Nueva York Hay bastante Pero es lo que Veo y entiendo Y por eso también Tempo Además de hablarle Primero al público Diciendo que Hay muchos payasos todavía Que aplauden Este tipo de tiraderas Y este tipo de comentarios Y este tipo de cosas Que creo que está muy bien Que él se los haga saber Le da el consejo También a esas personas Los fanáticos Los seguidores del género urbano Le da el consejo También a los cantantes Que se dejen de vivir La película Que él sí vivió La real Película Lo de Red y eso Y lo pagó bastante caro Y que Como lo dice Pacho Y eso me pareció interesante Que un tema Le puede cambiar la vida Y es verdad De hecho Pacho En otras oportunidades Ha dicho que La canción que él tiene Con Bad Bunny Y Daddy Yankee Les dio Para reunir el dinero Para invertir en algo Y de paso Para comprar Su casa salda Así que Prestenle bastante atención Lo que está diciendo Tempo Porque está muy bueno Pero antes de eso Hay otra publicación más Que primero vimos esta Bueno estábamos leyendo Esta Hagan su música Y dejen el viaje Luego dice Cuando pase algo Lo primero que hacen Es coger un pasaje Eso ya lo leímos también Y por último Dice lo siguiente Obviamente promocionando Lo que va a ser Su concierto Y dice nada Eso era todo Lo que tenía que decir Una bonita noche Nos vemos el 20 de noviembre En el Coca-Cola Music Hall Y bueno Ahí está Entonces Los consejos Por parte de Tempo Yo sé que aquí Por cierto Team Tempo Que tengo Tempo No los veo Actívense 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 ahí Si están suscritos Suscríbete Si están suscritos Dale like Perdón dicho Si no están suscritos Suscríbete Y déjame Tres fueguitos Déjame tres fueguitos Y ya yo sé que tú eres Team Tempo Para darte like Y darte corazón Y como les dije La primera publicación Que vimos de Tempo Donde él decía Que quieren que le lance Esto, esto, esto y lo otro Mira que dice Polaco también Pero Polaco pone una más Y pone de primero De hecho Le pregunta a sus fanáticos Dice Lo próximo que debería ser Tres puntos suspensivos Aunque hay dos Dice Tiraera Rap Trap Drill O perreo Y se queda pensando Para que sus fanáticos Le digan que es lo que Debería lanzar Yo sí creo De hecho Hasta el perreo Que lanzaba Polaco solo Y Polaco con Lito A mí me gustaba bastante De hecho yo no sé Si le recomendé Por bien Cuando hablamos la otra vez Que debería sacarse Un perrito Pero ahorita Que está la tendencia Todo esto Tiraera ¿Será que Si debería tirar entonces La Porque es que yo siento Que Tempo Debe tirar una más Debe tirar una más Para que responda Polaco Pero no sé Tempo no lo va a hacer Entonces quizás Pero si Polaco Lo hace No lo sé No lo sé No lo sé Pero a quien más Pudiese tirarle Polaco Una tiradera Balas locas Y después que salgan Los enemigos ocultos Me gustaría Una tiradera Balas locas Sin decir nadie Una tiradera Balas locas Y que de repente El que le coja Que le caiga Le chupa Como quien dice En algunos poblados Ahí pudiese Estar interesante Si creo que una tiradera Porque la tiradera Pudimos ver Que lo puso en los primeros lugares Le trajo buenos números Pero a los dos Estuvieron trending Casi que por una semana Así que Mi recomendación para el Pola Sería una tiradera No quizás En respuesta a Tempo Pudiese dejarle Par de barras Al final Para ver si con Ese par de barras Así como le hacía Tempo En su 2-3 drill Que le guicó Par de barritas También con eso Se pica Tempo Y Tempo le manda La que le tiene preparada También Y ahí si vemos Después a Polaco Responder la que ya tenía Y Tempo con esto También se beneficia Porque eso le puede traer Más hype A A su público A sus seguidores Pero le puede traer Más hype también A la venta De los boletos En el Coca-Cola Music Hall El 20 de noviembre Como pudimos ver Así que creo que El Polaco Debería hacer Una tiradera Genérica Y que al final O en el medio En algún lado Si le deje caer Sus barritas a Tempo Tempo responda Y después Polaco le meta Y ahí volvemos Otra vez a la rueda De la era de la tiradera Y estos dos Si son unos señores De el rap Unos señores de la música Mis respetos a ambos A Tempo y a Polaco Pero ahí como hablamos Fue de Tempo Me gustaría conocer Tu opinión acá Debajo en los comentarios Que piensas acerca De todo eso que dice Tempo Crees que tiene la razón Cuando dice que Estas tiraderas Estas amenazas Estas sacaderas de combo Estas sacaderas Del pistol Y que prácticamente Te matan a punta De teclado Por decirlo De alguna manera Están dañando O han dañado Las tiraderas Que nos teníamos Acostumbrados Que ellos mismos Nos tenían acostumbrados De hace muchísimo tiempo atrás Me gustaría leerte Acá debajo En los comentarios Como siempre he dicho Si no estás suscrito Suscríbete Así te has enterado De todo lo que pasa En el género urbano Y ya tú sabes Para que el Flow Los acompañe